Miércoles. Feliz martes es hoy, miércoles. Miércoles. Bien. Hoy es miércoles. Recién miércoles. Hoy se cumplen 45 años del golpe de estado en Uruguay. En este marco, a solicitud del PIT-CNT, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones sociales, se colocó el jueves pasado una placa de la memoria en el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva. Una placa que recuerda que allí funcionó un centro de detención y tortura desde 1968 y durante toda la dictadura apareció vandalizada, con pintura verde. No fue la única, otra placa similar ubicada frente al hospital militar fue vandalizada de forma similar, también con pintura verde y en la madrugada del domingo pasado. Esta tarde, a las 19 horas, se colocará una marca de la memoria en la fachada de la Casa de los Lamas, allí en la calle Uruguay 1324, destacando el papel que desde esa casa partidaria se cumplió en la resistencia a la dictadura militar. En la ceremonia participarán la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el histórico líder del Movimiento Nacional de Rocha, Carlos Julio Pereira. Carlos Julio Pereira, que tuvo una recuperación que bien la querría tener José Magiménez para poder jugar el sábado. ¿O miento yo? No, estuviste muy bien. Sí, sí, estuvo una semana, para capaz que hay algunas personas que no escuchan y muy seguido no saben, es mi abuelo, y hace una semana estuvo muy complicado de salud, pero ya el viernes, antes de que le dieran en alta, caminaba por todo el sanatorio para fortalecerse de nuevo y salir a la cancha. La placa dice, esta casa de los Lamas perteneciente al Partido Nacional fue lugar de encuentro de opositores a la dictadura para organizar actos de resistencia, entre ellos los que permitieron que triunfara el no en el plebiscito del 80. En ese lugar, durante la dictadura militar, los militantes llegaban a buscar sus instrucciones partidarias para la lucha por la recuperación democrática, señaló la presidenta del directorio, quien agregó que la mirada debe tener que ver con generar historia y memoria hacia las futuras generaciones en la ratificación de la democracia, siempre en el Uruguay. Esto no es de los blancos, es de todos los uruguayos, dijo Argemona. ¿Tenés algo de deportes por ahí? La tapa del día en todos los portales es que el campeón del mundo quedó afuera de la copa. Y la gran sorpresa del día y de este mundial hasta el momento de Rusia es que Alemania quedó afuera de la copa del mundo tras caer 2 a 0 con Corea del Sur en un encuentro donde si lo empataba también se despedía de la copa del mundo, un bochorno histórico para la selección que dirige Joaquín Lov. Ya tuvimos la victoria de Corea 2 a 0 frente a Alemania, pero por el mismo grupo Suecia clasificó en el primer lugar al ganarle a México 3 a 0 y los mexicanos terminaron zafando. ¿Por qué? Porque Argentina, Alemania no pudo ganar. Que tuvo una actuación para el olvido en Rusia yéndose de este certamen ante esta débil Corea del Sur que jugó ya eliminada. Cuando todo parecía que terminaba en empate sin goles, Corea en tiempo adicional marcó dos tantos dejando con mucha vergüenza al equipo alemán. Bueno y con esto de Alemania y que queda afuera y con esto también de México que venía tan bien y perdió, hemos perdido un poco el foco de Suecia que ha hecho tan buen partido que ha logrado tres goles, que perdió en la hora ante los alemanes pero que sin embargo el cimbronazo no decidió este partido. ¿Quién iba a decir que Alemania iba a quedar eliminado en la fase de grupos de este Mundial 2018? Pero bueno, justo el grupo matemáticamente todavía ninguno estaba clasificado así que todo se podía dar. Y Alemania entonces el actual campeón del mundo eliminada desde Rusia 2018. Primer batacazo fuerte. Aparte el repunte de Alemania frente a Suecia que le gana en la hora pero es un repunte anímico. Sí, sí, parecería una vez que Alemania le ganó a Suecia todo el mundo dijo Alemania volvió a ser la Alemania. Lo mismo que dijeron ayer los argentinos, ¿no? Argentina volvió a ser Argentina. No, no, pero son dos cosacitas. Sí, unos alemanes y otros argentinos. No, 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 yo creo que ayer los argentinos, no creo que los alemanes cuando perdieron con México hayan destruido a la selección como la destruyó en Argentina. Ni siquiera esto termine siendo una tragedia gigantesca como hubiera sido en Argentina. Somos el país de las trece maravillas. Aquí estamos con... ¿Cómo la bajó Messi, no? ¿Cómo la bajó Messi, no? Porque la pelota bajó como si fuera por un tobogán. En ningún momento resquenés que rebotó para arriba de nuevo y hizo tac, 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 pie, fuerte. Hace lo que tendría que haga la pelota. Muslo, pie, pasto. Descansando. El pasto cortito encima. Sí, descansando sobre el par. Para que llegue al otro pie cortito feo que tiene. Si hubiera caído un bebé de esa altura se salvaba con la sutileza con la que bajó. Tiene el aire alarga y después define con la pierna menos hábil cruzando el remate al lugar indicado. Es genial. El control y la definición y la lectura y el desarrollo y el desenlace de la jugada es fenomenal. Tremendo. Así le quedaba hasta los minutos 85. Exacto, pero bueno, tenían que ganar, lo hicieron. Magistrar realmente lo que desplegó a Argentina en la cancha. Con Vanega, con Enzo Pérez, que con la gusarrita de Pirini y todo anda haciendo estragos adentro de la cancha. Y bueno, y lío con la manija. Hasta hablando. Yo no sé si viste la ronda que organiza Messi antes de salir al campo del juego. Mastelano callado ya. Y él como capitán dando la lesión de lo que tenían que hacer adentro de la cancha. Breve, conciso. Pasémosla siempre adelante. Se acabó la conversación. No sean burros. A ver, pásenle rápido la pelota. No hagas idioteses. Démele a mí una estrella realmente. Porque pica, va, viene. Es un jugador demasiado completo. La performance de Messi, y me estás hablando de una victoria holgada, cuando hasta el minuto 84, era yo, al bicelesteño, estaba quedando afuera de lo que es el Mundial. Y yo me permito discrepar contigo. Apareció el carácter, sabido. Ayer apareció ese carácter que se le reclamaba. Habían algunas voces que decían, bueno, cómo puede ser que se festeje así, ¿no? Pasar octavos. Como si fuera una cosa, una final. Pero bueno, la verdad que se vivió. ¿Qué día se volvió? Bueno, sí. Islandia también. Pasó la lógica, ¿no? Brasil está ahí. Pasó la lógica. Lo que pasa es Argentina y Croacia. Lo que pasa es Argentina arrancó tan mal y ganó faltando seis minutos. Por eso algunos dicen desmedido, una locura, festejar así como si fuera... Ahora tenés que armar un equipo. Ya está bien, hermano. Bueno, hace dos días decíamos que era un desastre la selección. Somos argentinos, luchando contra molinos. Ya está, ya, o sea, la alegría de la gente ha sido olvidar todo esto que toda esta tragedia griega que pasó durante estos días. Pero así viven ellos, ¿no? Con ese grado de exitismo, con esos vaivenes emocionales tan marcados, tan profundos, que los sacuden y los llevan de un lado a otro. Porque pasaron de estar prácticamente eliminados y querer prender fuego todo a sentirse hoy ya campeones del mundo. Ellos ya están pensando, Andrés lo planteó en el bloque anterior, en el duelo, Messi y Cristiano. Epa, muchachos, tienen que ganar la Francia. Y ojo que juega Uruguay del otro lado. Saltaron de rita lugares. Vamos a escuchar a Messi, si le parece, después del partido, con la carga que Messi asumió. De que lo íbamos a sacar, de que íbamos a ganar este partido. Pero no esperábamos la complicación esa de que no empataran y tener que ir a buscar el partido. Con lo que eso significa, nerviosismo, la ansiedad, el tiempo, todo. Pero la verdad que es maravilloso poder ganarlo de esta manera. A esa edad, nerviosismo, estábamos muertos. Qué palabrita que dijiste, ¿no? Es la definición. Es la honestidad brutal del lío. Ah, es un ejercicio introspectivo tremendo, ¿no? Porque él dice, no podíamos más, nos papó la realidad. Pasando con sufrimiento. Hubiera sido una injusticia grande que esta generación tan linda se fuera en primera ronda. Hubiera sido tremendo para ustedes. La verdad que sí, que hubiese sido un final muy feo y muy injusto para todos nosotros. Pero bueno, sabía que Dios está con nosotros. Sabía que Dios está con nosotros. La mano del 10 seguirá hasta el último día. Porque ustedes son la verdadera fuerza que tenemos nosotros. Ayer fue enfocado por la televisación oficial varias veces en un deplorable Estado. Claro. Que lo único que hace es hablar mal de él, de la familia, de la lógica, de la política. Y grabaron esos audios falsos que estaban muertos. Eso fue el mismo. Y lo que lograron reproducir, y lo que se burlaron, el periodismo argentino que hablaba un sueño que lo modificó. Hubo gente que lo reprodujo. Claro que hubo gente que lo reprodujo. No, hay un medio de comunicación. Lo de Maradona tiene algún tipo de... Solo porque se reprodujo hasta el atasgo. Si no, era un tipo que estaba desencajado, hinchando por su cuadro, probado. ¿Drogado o borracho? Bueno, yo no lo sé. Haya las manos. Yo no sé. No sé si estaba drogado, si estaba borracho, si estaba las dos cosas. No lo sé. Esos audios virales... Hay que hacer audios virales diciendo que Maradona se murió, ¿no? Con una convicción. Pero además, era uno atrás de otro. A viralizarse audios de WhatsApp que pusieron en duda al estado de salud. Hicieron creer incluso un falso rumor de que había muerto tras un infarto. Algunos canales de televisión informaron que el exjugador había sido trasladado a un hospital. Y en las redes sociales circuló la noticia con rapidez. Es como el que grabó a hacer el audio diciendo que Maradona se había muerto. Ah, la menta. Y que decía, lo están tapando. Dice, porque no lo quieren dar hoy hasta que... Por el tema de la selección. Me hacía un periodista argentino. Va a tener el dato que se murió Maradona y lo va a aguantar. Tipo, che, che, chicos, tengo el dato. Murió Maradona. No, pero aguantalo. Aguantalo que lo tiramos después del programa de Fantino. No, sí, claro. Che, lo aguantamos hasta mañana, chicos. Maradona. Se murió Maradona y se lo están aguantando por el triunfo de la selección. Ya está. Yo cuando escuché eso dije, todo mentir. Y nunca se supo quién fue el autor. No, pero hay un tercer audio donde dice que se enjuaga. Maradona dice que no es cierto que lo hayan tenido que inyectar. El exjugador de fútbol argentino Diego Armando Maradona negó a su llegada a Moscú que hubiera tenido problemas cardiorrespiratorios durante el partido en San Petersburgo, entre Argentina y Nigeria. Todo lo que pasó después y es producto de también una especie de... Pero que se reproduce, se muestra de todos los ángulos. Los ángulos llegaron a matar. Y después lo terminan matando. Una cosa insólita. Pero yo qué sé. Como ustedes sabrán, fui noticia ayer. ¿Por qué? No lo sabía. Por atender a mi amigo personal, Diego Armando Maradona. Viste que era él. Yo vi la foto y dije, pero este es Juan Carlos. Pero yo no te creí. Pelusa se descompensa. Yo estoy en el palco. Estoy en el palco, ¿verdad? Pelusa dice... Textuales palabras. Solo quiero que me atienda Apple y Esther. Se escuchó clarito. Me nombra a mí. Acto de seguir ingreso. Y yo una especie de living con una mesa larga. Que se puede ver en todos los videos. Por este motivo, primero la familia de Maradona salió a desmentir la información y llegó alivio a los seguidores de Maradona. Y luego el periodista deportivo Daniel Arcucci publicó en su sitio oficial un audio de Maradona donde se lo escucha molesto por los dichos sobre su estado de salud. Acabamos de regresar en Moscú. Ni cardio-refriatorio, ni inyección, ni nada. Al contrario. También me perdimos. Me fui a hablar. Me fui a hablar. Me fui a hablar un rato con la gente que estaba ahí. Y después volvimos al mismo lugar donde estábamos sentados, mami. No sé de dónde sacaron que yo estaba con un curso de cardio que me tuvieron que dar una adhesión de la lina. Me parece todo muy loco, muy estufo. Le juro que no me pasó absolutamente nada, dice Maradona. Porque estoy hablando yo, si no, si habla otro, dirán, no, no, algo le pasó a Perú. No, 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 a Perú no le pasó nada, te juro que no. Te juro por mi mamá que no. Un beso verdadero. Mi Dios, menos mal que no le pasó nada, no sé, así es cuando no le pasa nada. ¿Cómo será cuando toma? Dijo, acá estamos sin alcohol y sin droga, iba a decir, pero después alguien le dijo, no diga droga, droga no, droga no, no, no es la palabra droga. Mamita querida, se sigue cuando está lúcido. Después pretender que sea un ejemplo de algo. El problema es lo que pretende. Ese es un error. El ejemplo es otro y está en otro lado. Ese es un error. Tanto el ídolo como el bufón son representaciones de nuestras expectativas o de nuestras frustraciones. Todos admiramos al Maradona fuerte y nos burlamos del débil. Correcto. Usa la foto que hay de uno que se está comiendo un quesito mientras a Maradona le está. Eso es una maravilla. Hay una papita chile. Eso es una maravilla. Se está comiendo Maradona. Se está comiendo Maradona, pero me lo chiste para comerte un quesito. Algo seguido, ingreso ya a una especie de living. Primero le tomo la presión. La tenía bien, 2018. Bien porque coincidía con el año del mundial, 2018. Y ya pido el desvibe. 2018 es un disparate. La locura. Se nos iba. Pero ¿por qué? Le hago la pregunta de rigor, Diego. ¿Consumiste algo? Y ahí Diego me dice... Digo, se me está yendo Diego. ¿Sabes cuando estaban por arrancar el partido? Bueno, lo escuchamos hoy. Más temprano el doctor. Vimos que saludaba el Diego abriendo los brazos cual Kate Winslet en Titanic. Haciendo este gesto así. Mientras un gordo lo agarraba por debajo cual Dicard. Pocos minutos más tarde, gol de Messi. Diego que eleva los brazos al cielo mientras grita con los ojos en trance. Gracias Dios o algo así. Sí, gracias Dios, gracias Dios. Al rato enfocan a Dievote en las tribunas y ya, se durmió. En el momento estaba dormido. ¿Qué pasó? Pállamela. Poné a burro, dale. Una cosa increíble. Luego se despierta, valbuchea algo, sigue durmiendo. En ese momento, ¿quién aparece? Guillermo Coppola. Ay, andaba en la vuelta. Con un jarrón grandote. Al grito de, Diego, Diego, mirá lo que te traje. Y acerca el jarrón. Bueno, él por supuesto, él es todo corazón. Guille, vení, nos vemos en Moscú. Él a la noche embarcó para Moscú. Los sigo en San Petersburgo. Voy mañana a la mañana en tren para Moscú. Y bueno, quedamos que ahí nos íbamos a encontrar para ir a comer. Pero, Guido, ya está. Ya está. Esto es como un cierre de una pareja que se ama profundamente y que tuvimos la oportunidad de decirlo. O sea, lo pudimos expresar. Y eso es lo más importante. Que yo siento que del encuentro lo más importante es eso, ¿no es cierto? Que algún día se terminará el recorrido que estoy haciendo en esta vida. Y me llevo ese abrazo porque me faltaba. Era algo que me faltaba, Guido. Ay, te emocionaste. Te emocionaste, Guille. Soy Marcela. Vos sabés que yo ayer cuando vi la foto... Hola, ¿cómo estás, Marcela? Perdóname que te interrumpí, ¿no? Pero cuando vi la foto le dije... Le puse en el chat que tenemos acá en la radio. Y dije, mire, lo logró. Y tu imagen, tú fue... Estabas emocionadísimo, como estás ahora. No te creo, no te creo. Por favor, por favor. Son lágrimas de cocodrilo. No te crees. Porque vos siempre lo defendiste. Es como que cerraste un ciclo, ¿no? Total, por eso. Como sigue, veremos como sigue. Pero lo importante es haber podido darle ese abrazo que tanto necesitaba. Con lágrimas. Tenés que llorar con lágrimas. Siempre igual. No, así no me sirve. Llantosesco no me sirve. Bueno, la anécdota con... Yo me la confundo con la de Ross Tubar en un castillo. No, Rubén. La de Ross Tubar fue en un baño en una discoteca de Londres. Un baño en una discoteca de Londres. Ah, no me lo tenia abajo. De Trump. Trump de Londres. Una discoteca de Trump. Escuchame. ¿Y esa cómo fue? ¿Va a Rod a Diego? No, Rod a Stiguar no, no puede ser. No, por favor, no, déjalo, no conté. No, no puede ser. No me hagas esto, viñote. Contala. ¡Hijo de puta! No me hagas esto. Rod a Stiguar, no te pido, por favor. No, por favor, con Rod no. Nada, fui a hacer pis y me pareció ver a una persona muy alta, extremadamente alta, y era Rod a Stiguar. Pero yo no podía creer lo que estaba viendo. Veníamos del palacio de Buckingham, donde habíamos tenido una visita medianamente oficial con Diego, donde el príncipe Carlos le puso la mano en el hombro a Diego. Ah, en el hombro. Y Diego me dice, decirle a este narizón que me saque la noma del hombro. Así de simple, palacio de Buckingham. ¿Y con Rod cómo fue? Con Rod, no, con Rod nos encontramos ahí, nada, le dije, ¿quién era? Me dijo Maradona Iskia, me dijo, of course. Y lo fui a buscar y, nada, ahí nos quedamos un día y medio en el baño. Ya terminó la venta, ¿no? Ahora va la música. Puro sentimiento, como siempre, Guillermo Coppola.